Hay alivio en Córdoba. El 90% de los focos de incendios fueron controlados, pero más de 40.000 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas. Una chica de 14 años atacada a la salida de la escuela en Quilmes. Fue agredida por otra adolescente de 15. Fue golpeada, sufrió cortes en la cara. El Congreso aprobó la ley contra el bullying. Vuelve el miedo a mi sorpisa. Tras la excarcelación del único acusado de haber abusado de seis mujeres. Los vecinos sienten que durante su detención el verdadero violador estuvo libre. La rama de un viejo árbol cayó encima de dos maestras en caballito y dio seriamente a una de ellas. Tanto que la docente debió ser internada en terapia intensiva con pérdida de conciencia. La banda de los hackers y una historia de película. Te contamos cómo operaban y cómo cayeron los piratas informáticos que robaban fortunas en sitios de transferencias bancarias y de juegos. Sospechan que es un prófugo acusado de una violación. El hombre que sobrevivió cuatro meses perdido en la cordillera. Argentina consiguió el pasaje a Brasil. La selección goleó Paraguay en Asunción y se aseguró un lugar en el Mundial. Messi hizo dos, el segundo goleador histórico. Y va por el récord del Bati. CREIÓN Gracias por ver el video.